No me valga la pena, ay, ay, lo grande que me sufrí, que yo no tengo la pena, ay, que la pena me tiene a mí. Si no me pienso en la venganza, porque eso a mí no me va. Si he perdido la esperanza, que me importa lo demás. Pido a Dios, pido a Dios que nunca vuelva, que ya tú, a mí tan muerto. Yo me hice sin querer la mala hierba, que se murió a estar en mi muerto. El Dios que me ha nacido, no va a pagar tu sentencia. Llevará mi apetido, y allá tú, y allá tú con tu conciencia. No, no será un desgraciado, que Dios, dice Dios, la de un hombre bueno. Mi apetido, por ella, mi apetido. Mi apetido. Amor, amores de la vida Amor 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 Y los oídos, como los veis, bailando a la luna, sus sueños, sus sueños de madrugas. Y los oídos, como los veis, bailando a la luna, sus sueños, sus sueños, sus sueños, sus sueños, sus sueños. Y los oídos, como los veis, bailando a la luna, sus sueños, 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 sus Y allá tú con tu conciencia Mas no será desgraciado Que yo, que yo la de un hombre muero Por él no me has encuidado Que mi hijo y nadie ha cao Ay, ay, me he 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 cao Ay, me he cao